Hola, soy Manu Carman de loscocinasdeconcarman.com y vamos a preparar un pan muy muy rápido y muy fácil de hacer con, evidentemente, nueces de california. Nosotros lo vamos a hacer en robot de cocina, pero eso se puede hacer también con la cena sin ningún problema. Pues el primer paso es, en un poquito de agua, vamos a disolver la levadura fresca. Lo que vamos a utilizar es una especie de técnica de brioche. En este caso lo vamos a hacer todo de una, o sea que es un brioche rápido. Tenemos que dejar la máquina trabajar hasta que la mantequilla esté totalmente integrada, así que bueno, si lo hacéis a mano, pues ahí con las manitas vamos dándole y dándole hasta que conseguimos que la mantequilla esté toda metida en la masa, ¿vale? Vamos a añadirle un pelín de harina y vamos a acabar de trabajar la masa con las manos. Y ahora lo que vamos a hacer es, la vamos a partir más o menos en tres. Bueno, entonces este trozo lo estiramos un poquito así con la mano y ponemos un pelín de harina para que no se pegue al rodillo y lo estiramos. Ponemos nueces, las que queráis, no hay límite. Y lo callamos. Entonces ahora en un molde de este tipo vamos poniendo los rollitos que estamos haciendo ya que están rellenos de nueces. Así que nada, nos vamos al horno y ahora en cuanto lo tengamos os lo enseñamos. Mira, qué bonito. Y ahora lo que vamos a hacer es voltearlo. Ya veis, al hacerlo así tipo rollo, pues mira, ¿veis? Tenemos nueces un poco por todos lados, ¿vale? Ya habéis visto que lo que se tarda en hacer este pan es nada. Espero que os animáis. Os recuerdo que soy Manu Katman y que estamos haciendo recetas con nueces de California. Muchas gracias.